Omar, dinos un poco sobre el señor que está ahí sentado, dinos qué está haciendo aquí, o sea, por qué vino hoy a acompañarlos. Por lo que Luz nos había platicado al inicio del ensayo, está aquí porque tiene algo que ver con el departamento de psicología, entonces al parecer está viendo cómo se comportan los personajes dentro de la obra para poder dar como un tipo de perfil psicológico, no sé si él o los estudiantes de la carrera de psicología, pero tiene que ver con el perfil psicológico de cada uno de los personajes que está en la obra. Ok, Omar, tú eres Van Helsing, ¿verdad? Van Helsing. Sí, Van Helsing. Ok, dinos un poco sobre tu personaje y qué es lo que te falla y qué es lo que tienes que reforzar. El personaje es el único de toda la obra que realmente sabe qué onda con Drácula, porque es un señor, o sea, no es por cuerdo, sino es porque es el que tiene más experiencia, o sea, realmente, y eso se muestra como en este montaje, porque tenemos que mediar entre la versión como hollywoodense que se tiene de Van Helsing como un cazavampiros, como muy joven y así, ¿no? Y en contraparte con la versión original de Bram Stoker, que es un meramente un doctor, que ya tiene como dos doctorados y es este... y bueno, como en la época de la Reina todos tenían como mil títulos, es una persona ya más grande como de 50, casi 60 años, entonces es como aquí en este montaje es algo como en medio, como una persona a tal vez de 40, pero que es muy joven y que tiene mucha energía y es una persona que sabe mucho acerca de lo que está pasando porque ya ha vivido casos similares con vampiros y por eso lo llaman en la obra. Yo creo que a nivel estético, por ejemplo, en cuanto a la música, como poder balancear el color de la voz entre cuando está uno hablando y cuando está uno cantando, para que no sea como una persona diferente cuando cantas que una persona cuando estás hablando. Yo creo que eso es algo con lo que estoy trabajando. Todavía los diálogos, todavía me tengo que aprender como, o sea, reforzar bien las de la segunda mitad de mi participación. Estamos aquí con el doctor Juan Antonio González, nos va a explicar qué es lo que él va a hacer en este momento y pues bueno, cuéntenos cuál va a ser su postura hoy. Sí, bueno, yo soy director de psicología y respondimos a una invitación para poder participar dentro del proyecto en la parte de cómo los psicólogos pueden ver el fenómeno del musical de Drácula y lo que nos han pedido es pues observar un poco la actuación, ayudar al perfil psicológico de alguno de los actores y preparar una conferencia relacionado con lo siniestro. Entonces, en eso estamos nosotros, venimos a observar los ensayos y en algún momento pues tendremos quizás una pequeña participación en los eventos alrededor del proyecto. Ok, es para una mejor interpretación de los actores. Sí, contribuye en ello, ¿no? Es el perfil psicológico de los actores, básicamente, y también conocer pues darme alguna asesoría sobre, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos del hospital de la obra. Estamos aquí con las dos Lucis, Jessica y Carmen, que nos van a contar un poco sobre su personaje, qué es lo que les falla, porque bueno, es el mismo personaje y vamos a ver la diferencia, quién se desenvuelve mejor en qué parte y quién le cuesta más trabajo. A ver, cuéntenos, a ver quién va a hablar primero. Yo creo que este es uno de los papeles más complejos de este musical, porque Lucy al principio es como la mujer perfecta de esa época, es una mujer todo el tiempo súper recatada, súper linda, amable, y después cuando Drácula pues la muerde, se convierte en todo lo contrario, y se vuelve como en esta mujer sensual y como en este deseo del hombre y así. Entonces yo creo que la parte más difícil va a ser eso, ¿no? Como el contraste de este personaje, porque además, o sea, bueno, yo nunca he hecho como algo de terror, ¿no? Y tenemos que hacer realmente como lo es una posesión. ¿Y para ti, Jessica, qué es lo que crees que te cuesta más trabajo y en qué vas a reforzar? Sí, yo creo que, o sea, igual que Carmen, lo más difícil va a ser ese contraste entre ser la niña buena, la niña recatada, la niña educada, de una familia de la aristocracia de ese entonces, y realmente que se vaya viendo tanto en nuestra manera de movernos, en la corporalidad, a la hora de cantar, de las canciones que tenemos, se tiene que ir viendo, ¿no? El público tiene que sentir ese cambio de que realmente la maldad de Drácula, de esa mordida de Drácula, nos está como envenenando y nos estamos transformando en lo que llamamos una fen fatal, ¿no? Que es así una cazadora, un verdadero predador como Drácula y eso, llevar a cabo esa transformación corporal y de voz, es un reto. Estamos aquí con las tres vampiresas de Ensamble, Joana, Jessica y Carla, nos van a contar un poco sobre la importancia que tienen los bailarines en un musical, en una obra, porque algunas personas piensan que pues nada más son, pues para rellenar, pero no, nada que ver, tienen todos el mismo peso, tanto el actor como el bailarín, a ver, cuéntenos un poco. Nosotras creemos que los bailarines somos muy importantes para las obras de teatro musical, porque complementamos las escenas y les damos ese ambiente que se quiere dar dependiendo la escena, ¿no? Como lo dijiste tú, un musical se compone tanto de músicos, actores, bailarines, que, o sea, en este caso no hay uno que haga las tres cosas, o sea, no es de que uno es más importante y nada. O sea, aquí es el peso igualitario, o sea, tanto actor como cantante como bailarín, y yo creo que pues en los bailes, por ejemplo, le damos la parte creo que más de que puedas como invitar a la audiencia a que te creas en el mundo en el que está proyectándose. Creemos que somos igual como una parte, o sea, de vida que le damos al musical y lo que me gusta de este musical es que solo este es el segundo en el que salgo y se siente ahora sí que el ambiente de la unión de todos, ¿no? O sea, de los músicos, como dicen, bailarines, actores, coro, estamos todos involucrados, todos participamos, o sea, estamos en un nivel de igualdad súper, súper bonita y creo que es muy importante que pues no estemos como desnivelados y sí, damos como, ahora sí repito, como vida a que la gente pues ahora sí que como que se ambiente y pues está muy, muy padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!